¿Quimo? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué me cuentas? A ver, chaval. ¿Qué estás mirando las ovejetas? Ay, cómo vigila, cómo vigila al niño. Vamos, ven. Es muy bien. Ay, 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 te quiero ver. Qué bueno es mi niño. Mira, no me chupes. Uy, uy, uy. Aquí tenemos a la Melanie, que se acaba de despertar. Estaba durmiendo. Uy, uy, ya está jugando. Ya están volviendo a jugar esta pareja. Ya se ha despertado y ya tiene ganas de jugar. Han estado peleando. Han quedado tablas. Ya está, ya está. Otra vez están jugando. Ya está. Ay, mis chicos.